República Dominicana, México, Colombia, Venezuela, Jajarens, United States, Salvador, Guatemala Heredero soy, el hombre en el madero Sepa donde voy, se revuelco el avispero Si tuviera mi cuenta, ya no le cabe más cero Mi cuenta no la puede monetizar Mi cuenta proviene del cielo No te oigo manito, está sonando chiquito Tienes muchos videos, dinero y vaqueos Pero no es lo que yo necesito No te oigo manito, tampoco los invito Yo busco una nota que sea espiritual y no cumpla con los requisitos Estoy cansado de lo mismo, tan trapeando en lo mismo Que tú sí, que yo no, que tú tienes y yo no Por eso es que ya yo ni me animo Piensen en el contenido, que no es lo mismo desde hace tiempo Tú oyes sus textos, escuchas sus versos y viven llorando por dentro Y debes de entender que la vida no es como usted cree Mala mía, si no te oye al día y no te parece que no cante pornografía Que pa' qué es una tontería Que le está dañando la mente a los menores hoy en día Yo prefiero que sobre el escenario Les guíe a la cruz del calvario No te hablo de religión, yo te hablo de salvación Esto no es opción, es necesario Oye che, despertate Déjate, sea un alicate De qué vale que tú tengas tosito, tu vida se volvió un disparate Están diciéndole un mimito Llueven sobre mojado, por eso no te oigo manito Están haciendo lo mismo Están cantando lo mismo Muchos bla, 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 bla Pero no los escucho, estos parecen mimos Están hablando de millones Están hablando de mansiones Pero no son reales Porque son tan falsos como sus canciones Si se apagó la basura Yo fui quien entró y la radio desconectó Quien se oponga que venga y fuego con tos Que lo voy a prender como a moroto Tráiganmelo a tos, yo lo pido a tos En el nombre de Cristo se salvan tos Son maleantes y gantes de juguetón Ratan, tantan, tantan, y se embalan tos En sus canciones toditos son malos, toditos son capos El diablo los usa, los tiene mangados, son muñecos de trapo Te lo dije hace rato, yo no te escucho Te apago tu bulla y tu orgullo Tú no vas a dañar a mis hijos Pa' darle comida a los tuyos No te oigo manito Está sonando chiquito Tienes muchos videos, dinero y vaqueo Pero no lo que yo necesito No te oigo manito Tampoco los invito Yo busco una nota que sea espiritual Y no cumple con los requisitos Un futuro oscuro augura Cuando se rechaza la cura Yo abro camino pa' mi descendencia Contra propagandas basura Resumen dinero, sexo explícito Mucha Jordan y Yeezy Pero escribir tan elemental Que es fundamental que juegan en modo easy Blue caminado como Prezi Una maquina que no puede parar Qué bueno que no voy con mi fuerza Y desde que entreno he parado de ganar Tú no entiendes pro, soy como un fiscal en la calle Porque los huevos voy levantando Celoso es lo mío, no te oigo a ti A veces no oigo ni a los de mi bando Hay que evitar la violencia Y las balas ni lo están tocando En dinero nadando Y jóvenes latinos son los que se siguen matando Esa calle pire algo verdadero Algo que les pueda dar luz Un rap de verdad y te digo la verdad Esa lista no va a estar Mucha puma y no hay chocolate No se cansan de repetir Parecen un disco rayado Ya no tienen nada que decir Porque yo sea cristiano Tengo que mirarte dañando Y quedarme callado Yo no pierdo la clase Pero te doy rima Que te hace quedarte sentado Religiosos quisieron cambiarnos Por sus alabanzas favoritas Esto no es pacto, me iban afuera Están lobos comiéndose las ovejitas Mis sueños no caben un sobre No andamos detrás del dinero Del reino a los cielos soy un general Tú me ves como un simple rapero La radio y la televisión Esto no se trata de religión No quieren sonar la canción Después no te queje de la situación Yo defiendo mi generación Somos gente que no se subasta Que prefiere la muerte antes de venderlo Que creen pa' llenar su canasta Que tú dices que no te oí Busqué al escuadrón y volví No tengo aplauso pa' ti No lo merece Vico sí Dices que la lleve a la cama Eres tú que la va a embarazar O si agarro sida Voy al hospital Tu música me va a sanar Y si pierdo todo lo que tengo Voy a la cárcel Me vas a sacar Tú todavía con el mismo problema ¿Cómo rayos me vas a ayudar? Saqueo baja de la mata Tú haces lo que sea por plata Cuando ustedes no hablen de lo mismo Me retiro y canto bachata Soy manso pero no menso Mis hijos no están indefensos Antes de grabarlo pienso ¿Qué pasa? Te noto tenso Medios de entretenimiento Para sonar nos piden billete Dios dijo que no me hace falta Que el mensaje no se compromete Yo puedo sonar ofensivo El jefe chequea lo que escribo Yo quiero que todos se salven Y que graben algo positivo Tienen dinero y salieron del barrio Pero llevan el barrio por dentro Yo vine pa' hacerles un cambio Y poner a Jesús en el centro No te oigo manito Ta' sonando chiquito Tienes muchos videos, dinero y vaqueos Pero no es lo que yo necesito No te oigo manito Tampoco los invito Yo busco una nota que sea espiritual Y no cumpla con los requisitos No te oigo manito Blue Ariel Ramínez Rubisky RBK Manny Montes Indio Mare Yo mismo Romy Ram El UL Voices El remix Hecho está JMX Desde la dimensión X Porque creemos que por el oír viene la fe Pero también puede entrar el error Así es Por eso es que no te oigo manito A la personal Atentos a Blue Ariel No te oigo Ramírez No te oigo manito He fue